Dime si algo de esto te suena, y sé sincero Estás estudiando leyes tienes que aprenderte la constitución española entera y cuando vas a guardar la información en tu palacio de la memoria te das cuenta de que no hay espacio de que no te cabe toda esa información y si, esto es un problema muy grande pero, ten en cuenta una cosa existen muchas estrategias para ampliar tus palacios y que te quepa la información y no solo eso sino que te sobre hasta espacio si esto te interesa estate muy atento, porque en este vídeo te voy a contar cómo hacerlo ¿Sigues aquí? Pues vamos a verlo Lo primero que hay que tener en cuenta es que los palacios de la memoria no tienen por qué ser pequeños piensa que puede que tu casa no sea muy grande de hecho la mía tampoco lo es pero, tenemos los suficientes elementos como para añadir mucha información en cada habitación y no tiene por qué ser puede ser un armario un ordenador una silla un jarrón que tengas hay elementos muy descriptivos dentro de nuestras casas hay cosas que a nosotros se nos quedan muy muy bien y puede ser simplemente una grieta en la pared puede ser una mancha en el suelo puede ser cualquier elemento pequeño puede ser unas llaves que siempre están en el mismo sitio todos esos datos son referencias físicas que vamos a utilizar para guardar la información pero ten en cuenta lo siguiente cuando estás elaborando tu palacio y creas un documento de Word o un documento de Google Drive en el que anotas las distintas posiciones de tu palacio y esto es importante que lo hagas porque el palacio lo vas a tener que repasar no trabajes solo de memoria crea un documento en el que lo tengas y que puedas revisar una vez tengas hecho esto cierra los ojos y piensa en cuáles son esos elementos que a ti te vienen a la memoria no te des un paseo por tu casa no fuerces la información piensa en esas cosas que a ti se te quedan fácilmente en la cocina ¿habitualmente hay una ensaladera en la mesa? sí, añádelo a tu palacio en la nevera ¿suele haber imanes o notas? añádelo ¿qué imán es el que más te suena? ese lo vas a utilizar como punto de referencia ¿en la salita siempre hay un periódico que deja alguien? puede ser una referencia todo eso va a constituir tu palacio ese que vas a entrenar haciendo esto vas a ganar muchísimo espacio pero bueno, aquí viene el truco principal que es el que te quería compartir y es que si te quedas corto de habitaciones puedes hacer un sistema híbrido dentro del palacio recuerda que aparte de utilizar una casa la casa en la que vives o tu oficina o el gimnasio puedes utilizar rutas ¿qué vamos a hacer? vas a utilizar tu casa como palacio pero en el momento que se te quede corto la ruta la vas a continuar por la calle vas a bajar las escaleras vas a salir a la calle ¿y qué vas a hacer? vas a comenzar una ruta ¿qué hay un parque cerca de tu casa? lo añades como parte de la ruta después de la última habitación añades el rellano la puerta del edificio y la calle a partir de ahí el parque empieza a poner ¿qué hay? ¿hay un banco? ¿hay una fuente? ¿hay una cafetería? ¿qué hay? sigues avanzando imagina que cerca pasado el parque hay una cafetería o un bar al que sueles ir con tus amigos y lo conoces bien utilízalo de habitación supletoria si es un local que ya conoces porque visitas habitualmente y te es fácil evocarlo utilízalo la oficina del banco a la que vas puede ser el siguiente lugar ¿te suena la oficina? porque vas al banco de vez en cuando te toca ir y lo conoces bien lo que sería la distribución del espacio intégralo ¿la panadería? ¿por qué no? ¿el supermercado? ¿la peluquería? ¿el médico? puedes utilizar cualquier elemento que encuentres por la calle piensa en toda la información que puedes añadir integrando todos estos espacios dentro de tu palacio pero insisto esto lo tienes que entrenar muy bien tienes que preparar un buen documento que revisarás e irás actualizando el palacio no se crea de una sentada tienes que ir haciendo que evolucione tienes que ir detallándolo tienes que ir trabajándolo y sobre todo practicando una vez tengas esto listo vas a ver como vas a tener un palacio inmenso en el que guardar muchísima información y este no es el único truco tenemos muchos más así que estate atento a los próximos vídeos porque es posible que te contemos más cosas hasta pronto memorión y y y y y y